En este video veremos las mejores aperturas en el ajedrez, esto corroborado por ser jugadas por los mejores jugadores del mundo a lo largo del tiempo. Así que ponte cómodo, lápiz y papel, toma nota y entiende y aprende de estas las mejores aperturas en el ajedrez. La primera de nuestras aperturas de élite es la apertura española, también conocida como Ruy López, a la cual se llega tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Esta es una apertura ideada hace unos 500 años atrás por Ruy López de Segura. El conductor de las piezas blancas aparentemente ataca a una de las piezas defensoras de las negras, el caballo de C6, a fin de capturar el peón D5. No obstante, en muchos casos este peón logra ser defendido de manera directa con un D6, por ejemplo, o de manera indirecta con un A6, que es la variante Morphy, o caballo F6, que es la berlinesa. Sin duda alguna, si quieres jugar aperturas de primer nivel, la apertura española debe ser estudiada. Nuestra segunda apertura de élite en revisar en este video es la apertura italiana, a la cual se llega tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4. Esta apertura es tan o más antigua que la apertura española, y cuya intención es bastante evidente que está golpeando desde ya el punto F7. Acá el negro tiene muchas formas de continuar, pero las más usuales son alfil C5 entrando en la apertura italiana propiamente tal, o caballo F6, que sería la defensa de los dos caballos, o incluso alfil E7, que se ve algo pasiva, pero previene el salto del caballo a G5 con mayor efectividad. Es una apertura que no se estuvo jugando en la élite durante mucho tiempo, pero que ha sido revitalizada recientemente como una forma de evitar la berlinesa de las negras ante la apertura española. Sin duda alguna, la apertura italiana también debe ser revisada por ti. La siguiente apertura de élite que vamos a ver es el gambito de dama, al cual se llega tras las jugadas D4, D5 y C4, donde las blancas entregan un peón, el cual se puede recuperar fácilmente en caso que el negro acepte esta entrega de peón, o más bien, desarrollar sus piezas armónicamente ganando en desarrollo. Una apertura muy jugada a todo nivel, pero más aún entre los mejores maestros de la historia del ajedrez. Es de corte posicional, pero altamente dinámica, brindando a las blancas una gran actividad. Sin duda alguna, si te gusta jugar peón de dama, el gambito de dama debe estar en tus estudios. Otra apertura que es considerada de primera línea en el ajedrez es el sistema Londres, el cual estuvo muy olvidado por los mejores grandes maestros durante muchísimas décadas, pero que ha sido puesta de regreso en la élite mundial por el mismísimo Magnus Carlsen, actual campeón mundial. Se llega tras las jugadas d4, d5, alfil f4, caballo f6, caballo f3. Las blancas desarrollan sanamente su alfil e intentan jugar con la pareja de alfiles en estas posiciones, creando una ventana de escape a su alfil de f4 con la jugada h3, seguido de un alfil h2. Además, intenta crear una estructura de peones sólida en el centro con jugadas como e3, c3. El caballo habitualmente viene por d2 y el alfil se puede desarrollar posteriormente por e2 o d3. Si te gusta el ajedrez sólido, entonces el sistema Londres es para ti. Otra de las aperturas de élite a considerar es la conocida apertura inglesa, una apertura de flanco que desde el primer movimiento busca controlar el centro. Se llega tras la jugada c4, donde podemos apreciar cuán importante es el control de la casilla d5. Además, se juega con ideas de reforzar este dominio central con jugadas como caballo c3, luego un g3, alfil g2, todo apuntando al control de la casilla d5. Muchos de los mejores jugadores de la historia jugaron y juegan la apertura inglesa, inclusive el propio Garry Kasparov. Además, es menos estudiada por el jugador de negras a nivel de club, así que puede sorprenderlo estudiando y jugando la apertura inglesa. Respecto a las defensas con mayor reputación, confiabilidad y más jugadas entre los mejores jugadores, se encuentra la defensa francesa, a la cual se llega luego de e4 y e6, siendo una defensa muy sólida, difícil de derrotar y que busca el contraataque en el centro tras la jugada d4, d5. La idea clave es que el negro busca contraatacar en el flanco de dama, mientras que el blanco ataca por el flanco de rey. Esta defensa fue jugada por verdaderos monstruos del ajedrez, donde podemos citar algunos, por ejemplo, Korsnoy, Tal, Morošević, Shirov, entre tantos otros. El propio Bobby Fischer tenía un marcador negativo contra esta defensa, así que si quieres complicarle la vida a las blancas, por supuesto debes de estudiar y jugar la defensa francesa. Otra defensa altamente utilizada entre los jugadores de la élite del ajedrez es la defensa carocan, a la cual se llega tras las jugadas e4 y c6, donde el negro intentará disputar sólidamente el centro blanco con una jugada como d5 al siguiente movimiento. Si bien no es tan dinámica como otras opciones de las negras frente a e4, los planes e ideas son bastante fáciles de entender, haciendo que sea una defensa popular y efectiva en todos los niveles. Además, a diferencia de la defensa francesa, el alfil de c8 en muchos casos logra salir libremente. Si te gustan las defensas sólidas, pero a la vez bastante, bastante confiables, la defensa carocan es una muy buena opción. Otra de las defensas de primera línea es la defensa siciliana, la cual goza de un gran prestigio entre los jugadores de cualquier nivel debido a su carácter agresivo, a la flexibilidad de las posiciones que otorga y de manera significativa al hecho de haber sido adoptada por varios campeones mundiales. Se llega a ella tras las jugadas e4 y c5. La idea estratégica básica es bastante elemental, cambiar un peón lateral por uno central en caso de que las blancas jugaran d4, que es lo que se juega en muchas ocasiones, y de esta manera formar un centro móvil y fuerte. Es una defensa que fue utilizada de manera frecuente por dos de los más grandes jugadores de la historia, Bobby Fischer y Garry Kasparov. Si te gusta el juego de doble filo dinámico y agresivo con negras, por supuesto la defensa siciliana es para ti. Otra de las defensas más populares y que goza de gran prestigio es la defensa eslava, a la cual se llega tras las jugadas d4, d5, c4 y c6, donde las negras ponen en juego un sólido planteamiento frente al gambito de dama, donde en lugar de jugar e6, optan por jugar este c6 para dejar salida a su alfil de c8. Y en caso de captura, por ejemplo, un cxd5, entonces recapturar con el peón de c. Ha sido jugada por muchos de los mejores jugadores del mundo y sigue siendo muy utilizada hoy en día. Si te gusta el juego sólido, pero sin perder dinamismo, entonces la defensa eslava debe de estudiarla. Otra de las defensas más utilizadas por su prestigio y solidez es el gambito de dama declinado, una defensa que lleva más de 100 años siendo jugada y nunca pasó de moda, probando así su total confiabilidad a la hora de enfrentar al gambito de dama de las blancas. Se llega a ella tras las jugadas d4, d5, c4 y e6. Las negras optan por no comer el peón de c4, jugando este e6 para recapturar el peón en caso de cxd5, entonces exd5. Además, brinda libre salida a su alfil de f8, por las casillas oscuras, por supuesto, generando así un rápido desarrollo para acelerar su enroque en el flanco de rey. Si te gusta jugar clásico, entonces el gambito de dama rehusado debes de jugarlo. Otra de las defensas más prestigiosas utilizadas ampliamente por los mejores jugadores del mundo es la defensa nimso india a la que se llega tras las jugadas d4, c6, c4, e6, c3 y alfil b4. El negro desarrolla rápidamente el alfil hasta b4, evitando el avance e4. El peón d6 también evita que el blanco gane espacio con jugadas como d5. Es un sistema muy flexible donde el negro logra habitualmente posiciones armoniosas e incluso su alfil de c8, que parece muy encerrado, logra salir en ocasiones por fianchetto vía alfil b7. Así es que si quieres una defensa probadamente buena contra el peón de dama, la defensa nimso india es una excelentísima opción. Otra defensa altamente sólida y activa es la defensa india de dama a la cual se llega a través de d4, c6, c4, e6, c3 y b6. Se trata de una defensa muy flexible en la que las negras apuntan con sus piezas al flanco de rey de las blancas, donde en general se enrocará el rival. Por su flexibilidad puede derivar en partidas abiertas, pero lo más normal es que lo hagan partidas cerradas, muy difíciles de romper. La idea es ubicar el alfil en b7, en ocasiones en a6, y jugar el alfil de casillas oscuras en e7 o en b4. Así es que si te gustan los sistemas flexibles, hipermodernos, donde vas a tener garantizada la actividad de tus piezas, por supuesto la defensa india de dama es para ti. La última de nuestras aperturas de élite totalmente prestigiosas y respaldadas por los resultados es la defensa india de rey, a la cual se llega a través de d4, c6, c4, g6, c3, alfil g7, e4, d6. Donde las apariencias engañan, parece ser que el negro cede el centro a su rival, pero en realidad lo que hace es mirar con rayos x el centro de las blancas con su alfil de g7, y el movimiento de otras piezas más, por ejemplo en roque, 5, caballo c6. Y la estrategia general es enviar un ataque por el flanco de rey, y las blancas lo harán por el flanco de dama, en una carrera frenética por ver quién llega primero. Esta defensa además fue jugada por Fischer y Kasparov, así que imagínate el prestigio que tiene, dos de los jugadores más connotados de la historia de las Jerez, y además súper agresivos, jugaron esta defensa, porque por supuesto les otorgaba mucho dinamismo. Finalmente, como conclusión, mencionarte que esto, por supuesto que no es ningún estudio profundo de estas aperturas, sino más bien una breve exposición de cada una de ellas, para animarte a que por tu propia cuenta las estudies, profundices en ellas, y por supuesto las pongas en prácticas si alguna te hace sentido. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, y por supuesto síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video. Un abrazo, chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse, y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez, en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.